Cada vez te siento más lejano, más sin fe, más frío cada vez Cuéntame, ¿qué nos está pasando? Sé que hay algo que me quieres esconder ¿Dónde vas, nervioso y perfumado? Háblame, si existe otra mujer Lucharé por ti contra quien sea, aunque sepa que al final te perderé Un corazón herido no hace ahogar, un corazón herido aprende a odiar ¿Por qué no nos sentamos? Tú y yo ya hablamos claro, quizá no todo esté perdido Un corazón herido no hace ahogar, un corazón herido es un volcán Hablemos frente a frente de hombre a mujer valientes, tal vez después volvamos a empezar Trataré de no llorar, lo juro, aunque sé lo duro que es perder Mírame como antes me mirabas, y si piensas que la amas, márchate Un corazón herido no hace ahogar, un corazón herido aprende a odiar ¿Por qué no nos sentamos? Tú y yo ya hablamos claro, quizá no todo esté perdido Un corazón herido no hace ahogar, un corazón herido es un volcán Hablemos frente a frente de hombre a mujer valientes, tal vez después volvamos a empezar Hablemos frente a frente de hombre a mujer valientes, tal vez después volvamos a empezar Hablemos frente a frente de hombre Hablemos frente a enfrentar de hombre shoulders X Él me cabe malau, quizá noXios Gracias por ver el video.